Vengo a aprender, estoy aprendiendo muchísimo este esfuerzo y además a disfrutar qué es innumerable experiencia en ir a la ciudad, una ciudad como Mérida, con una orquesta con una asociación de Caldecatán, excelente en un teatro como el Don Contreras, patrimonio que es un puesto nacional y con un programa delicioso, que es una ventana, como mencionaba Miguel, una ventana a Italia, es un programa básicamente italiano.